¿Tienes tu hoja de Excel así? Y necesitas sacar el conteo, la suma, promedio de cada uno de esos colores. Yo te explico. Corre el intro. Hey, por aquí Xavier de Módulo 29 y te voy a explicar cómo podemos hacer sumas, promedios, varias funciones con los colores. Es una función que muchas personas me han preguntado por curiosidad porque entienden que no se puede hacer, pero sí, sí se puede hacer. Vamos al Excel. Bien, aquí tenemos el Excel y lo que tenemos son dos opciones. Podemos convertir estos valores en una tabla. Ya en un video anterior les explicamos cómo hacerlo. Lo metemos como tabla, escojo un estilo. Vamos a poner este. Una vez lo escogemos en los filtros, ahora me sale la opción para filtrar por color. ¿Verdad? Y no son los colores del formato de la tabla. Así que la ventaja que me salga esto es que como ya aprendimos de las tablas, podemos añadir una fila total. Y ahora tenemos conteo, aquí tenemos promedio y aquí tenemos suma para las ventas y cambia. Así que si yo cambio en cualquiera de las columnas, porque todas están con los mismos colores, filtro verde, pues ahora me va a salir cantidad por el verde y filtro por el amarillo. Así que ya no tiene que escoger algunos específicamente para poder hacerlos. Otra opción es este mismo estilo de fórmula que escogimos aquí. Podemos escogerlas. ¿Verdad? Si tengo, vamos a escoger esto. Todo es como el full network, que todo ya está listo. La misma tabla. Si usted no quiere convertirlo en tabla y ya usted tiene filtros aplicados. Eso quiere decir que usted ya le puso filtro, la tiene a sí mismito. Que esta es la mayoría de los casos. Tengo que decir, ¿verdad? Pues en este caso, cuando usted lo añade, también tiene la opción de poder filtrar por colores, porque esto es una función del filtro. ¿Está bien? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos añadir, y ya yo lo añadí por aquí, una fórmula de subtotal, no de suma, no de promedio subtotal. ¿Está bien? Yo lo voy a hacer aquí desde cero para que la puedan ver. Voy a añadirle un zoom para poder hacer el enfoque. Y vean cómo yo voy a hacer. Yo voy a escoger, si no da igual, escribo subtotal. Antes de terminarle a escribirlo, ya me sale como opción. Puedo dar el botón de tab o doble clic encima para poder escogerla. En este caso le voy a dar tab. Él me abre el paréntesis y me dice, ¿qué fórmula quieres saber subtotal? Pues de este caso, como tengo texto, yo quiero usar el conteo donde no hayan vacíos. Count A o Count A. ¿Vean? Así que ponemos el número 3 o lo escogemos si queremos hacer. En este caso yo voy a poner el número 3. Ya él sabe que sería esta fórmula. Para sumas, pues hacemos el número 9. Para valores máximos, mínimos, 4, 1, promedios. Digo, 4, 5, promedios, 1. Y próximo argumento. El primero sería, ¿cuál es la función que vamos a escoger? Y ahora, ¿dónde vamos a hacer referencia? Pues la referencia va a ser en todo el espacio, ¿verdad? Donde está toda esta columna. Así que yo voy a quitarle por aquí el filtro rapidito. Me va a dar un error. Voy a quitarle este filtro por acá para que lo podamos ver. Vamos a ver, vamos a ver, clear. Vamos hasta el fondo. Yo voy aquí. Subtotal. Ya vimos ese espacio. Queremos hacer conteo. 3. El Count solito es para si son números. Si es texto, Count A. Y referencia, pues, todo aquí. Sin contar la columna. ¿Ok? Así que escogemos. Y cerramos paréntesis. Y eso es todo. Ahora mismo me está diciendo que son 38. Cuando yo voy arriba y filtro entonces por el verde. Pues ya me dice que son 6. O si me dice que es. Anaranjado. Mi recomendación. Hágalo como una tabla. Se simplifique. Pero si no, sepa que también pueden hacer esto si no quiere convertirlo en una tabla. Y ahí está. Se pueden hacer sumas, promedios, conteos, usando colores en Excel. Simplemente necesitaban saber dónde darle. Déjenos saber si les gustó, si les fue útil. Dejen suscribir al canal para que cada vez que llegue un video toda la semana. A usted le llegue la notificación y ser primero en enterarse. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!